Tenemos, en sintonía, en la línea, Doña Felicia. ¿Qué? ¿Usted está despierta esta hora? ¿Depierta esta hora? ¿Quién me habla? ¿De dónde me habla? Estamos de Estoy Burlado TV, donde usted hizo participación hace unas noches. Y queremos saber si usted está despierta. Ay, me habla Junior de Estoy Burlado. Sí, la estamos volviendo a llamar porque usted fue una buena consejera para estos amigos del chat. A ver, ¿qué consejo usted tiene para hoy? Ahí dice una cosa que ha pasado con el número uno. Dame un momento, dame un momento, Junior, espérate. Chacha, chacha, chacha ese perro para allá afuera. Póngase el tema, póngase el Viva Porú, póngase la vaina, pero hábleme si está despierta. Dame un segundo, Junior, un segundito. Chacha, chacha ese perro para allá afuera para que no ladre, que me están llamando en la televisión. Chácalo ese perro. Dígale, dígale, estamos en vivo, estamos en vivo. Iván, estamos en vivo, Iván. Oye, ese muchacho que estaba hablando, ¿cómo es que él se llama? El que estaba hablando, la rabia, la rabia de Patterson, cuidado, cuidado con la rabia. ¿Y por qué yo veo que le escriben a Iván Luis Bava? Yo no sé, ¿qué pasó para mí que es hate de parte del numerólogo? Dame un segundo, Junior, que me estaba bebiendo, me estaba bebiendo un cafecito, espérate. Sí, beba, se lo tranquila. Yo lo iba por upo, póngase lo también. Pásame, pásame esa vacinilla que está ahí, ¿por qué va a estar abajo aquí? Aquí, mira, estoy hablando por teléfono. Póngame esa vacinilla aquí, mis amigos, para yo subir. Ah, ¿cómo? Decía ahí tranquila. Ay, perdóname. Y él se llama Luis de Patterson, se llama él, Junior. Sí, Luis de Patterson. ¿Qué tú me le quieres decir a Luis de Patterson, que fue muy acertero en su comentario? Tranquila, doña Felice. Ay, ay, ese muchacho que lo aconsejen, que ese muchacho, ese muchacho yo lo noto desesperado. Él, 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 él ha ido a las 42 en algún momento. Eso no sé, habría que preguntárselo, pero ¿por qué usted lo nota desesperado? Es que lo vi muy nervioso, como, y yo he visto unos videos de las 42 de esos muchachos que hacen mucha mueca. Cuidado, 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 yo creo que Luis es lo que se pone los giles en la boca y hace mucha mueca. Señores, vamos a darle like, llegó doña Felicia y está dando sus consejos, son consejos, ella quema feo, pero en consejo. Esto es para Luis, es para eso. Pero él es muy, él es muy talentoso. Claro que sí. Él es un buen muchacho. Muchacho tiene un talento. Yo no sé qué fue él que le, yo vi como que él estaba hablando de ese cantante famoso que le dicen el Alfa. Él parece que le vendió un avión al Alfa porque él dice que él está 100% seguro. Yo quiero que él, yo quiero que él ponga su negocio entonces y publique sus aviones que él vende porque con esa seguridad que abre ese muchacho. No, él es Alfa ahorita, pero si trae los datos, trae los datos, Felicia. Tienes que tener un dealer de avión a ese muchacho. Ay, Felicia. Ay, Dios mío. Hábleme de un caso, suélteme, suélteme a la rabia ya. Y hábleme, hay un caso que está sonando ahí en el chat, yo no sé, cálmese perro ahí. Dice, dice del numerólogo que lo atracaron esta tarde. Dame un segundo, dame un segundo. Ay, niño, trácame ese perro para allá afuera. Échale las comillas para que se salga. Le agasco, por favor. Le agasco, déle su comidita. Y ésta me la va, ésta me la va sin ella más para acá, para, para yo escupir. Gracias, mi niño. Échale el número, ese muchacho. Ese muchacho es bueno, el numerólogo. ¿Qué usted cree que ha pasado? Con el muchacho. Diga. Es que él vive, yo creo que él vive fuera del país. Yo creo, yo no sé, pero. Si yo lo veo en un carro que él transmite a veces, yo lo llamo. Sí, pero yo necesito hablar con él en breve porque dice que le ha pasado algo. ¿Usted sabe algo de eso, Felicia? ¿O me lo puede aconsejar? Que se salga de ese carro, es un consejo. ¿Qué usted le dice? Yo le aconsejo a él que ponga internet fijo. Que deje de estar comprando paquetitos. Que eso no funciona, eso de los paquetitos. Él es bueno, ese muchacho, pero es que él se limita mucho. Ese muchacho, yo lo vi ahí con unos lentes azules. ¿Usted sabe que yo tengo una letrina? Parece un Power Ranger, el numerólogo, con esos lentes azules. Yo tengo una letrina aquí en mi casa, del lado afuera. Sí. Y yo salgo ahí y me entretengo ahí porque hay un frequito ahí siempre. Sí. Y hay una moca azul, es grande. Sí. Y cuando yo veo esa moca, esa moca azul es grande, yo me acuerdo de ese muchacho, del numerólogo, con esos lentes azules. Va a llamar ese muchacho ahorita. Yo espero que él aprenda a respetar a los mayores. Si llama, no me queme a Felicia. La Felicia es lo que aquí da consejos, consejos. Yo creo, ¿cómo que le dicen a esa moca? Estoy burlado, moca de letrina. Yo creo que le dicen. My God. Bueno, doña Felicia, ¿y a quién más usted me va a aconsejar hoy? Hábleme de la mole, que no aparece. Tiene como dos días y que pone unos juegos y no aparece. La mole, la mole es un buen muchacho. Yo la aconsejé hace unos días, pero que la mole no coge cabeza. Está como Gerardo. Yo no sé qué es lo que pasa con la mole. ¿Qué vamos a hacer? La mole, la mole hay que dejarlo tranquilo, que él diga. ¿Qué vamos a hacer? Estoy burlado, muchachos. No coge consejos de Yahaira. Y Yahaira, usted me le dice a Yahaira, aquí está Yahaira gozando con usted. ¿Hay algún consejo para Yahaira? ¿Yahaira, le puede caber algún consejo? La reina de las plataformas. Yo no sé si cabe algún consejo porque... ¿Le cabe algo? ¿Se le puede decir algo? Eh, esa muchacha es muy buena, pero Yahaira, por Dios. Ya que tú eres la reina, como dicen aquí en el chat, que tú eres la reina. Sí. Aconsejale la rabia de Pátel, que no hable tanto y parada. Ay, Dios mío. Saludos. Miren, miren, Felicia, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy para que pueda haber otro chin para otro día. Y despídase, por favor. Yo te mando un saludo a... Al pupilo que dice ahí. A Mel. Melan, Melan. A Yahaira. Sí. Yahaira. Un saludito a Ángel Luis. Sí. Un saludito al numerólogo. Sí. Sí, muchachos, Dios los bendiga. Y un saludito a Isabela. Sí. Y a toda esa gente que te sigue, mis niños, muchachos. Gracias por su... ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué le faltó? No, no, que este pino aquí parece que se tira un pedo. Pero está bien. Ve con Dios mío, cuídate mucho. Gracias, Feliz. Hasta la próxima. Buenas noches. Póngase el Viva Porú. Señores. Vamos a dejar por otro día con Felicia. Y sigamos disfrutando aquí en el chat, señores. Denle like. Felicia, pero tranque ese teléfono que nos va a quedar ahí quedando boca. Vamos a darle like, vamos a darle like. Señores, suscríbanse. Oye, suscríbete. Dale a la campanita. Denle like. Pero, por favor, compartan. Compartan. Suscríbete a nuestro canal. Toy Burlao TV. Vale. information. Y sigues. Para os ponen cúr Creca.